¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Green Fandango. Bueno, hay interrupciones terrorísticas. ¿Quién? Con la inestimable Lauriel. ¡Él! No, Lauriel eres tú. ¿Quién? La Lauriel eres tú. Ah, sí. ¿Y quién eres? Soy el Fangor. ¿Y qué eres? El codueño del canal. Está muy bien, codueño del canal. Muy bien, estábamos jugando a M. Fandango en un mapa monstruosamente grande en el que M, que es esa persona que acabáis de ver, que le pasa el humo por dentro del cráneo, tiene que... No sé, a estas alturas no estoy muy claro que está buscando M, pero muy claramente es para conseguir a Merche. Merche, ¿sabéis? La de Cuéntame. Esa Merche. Está buscando a la Merche de Cuéntame por el mayor crossover jamás creado y ahora Elf me iba a guiar hacia una zona de mapa que ni siquiera he visto. ¿Baja por las escaleras? ¿Y por eso? ¿Cómo te deja? ¡Wiii! ¡Pum, pum, pum! Izquierda. ¡Pum, pum, pum! Para la cámara. ¡Pum, pum, pum! A la izquierda. Por el puentecillo. ¡Pum, pum, pum! ¡La, la, la, la! Y por el de la izquierda. ¡Junto a la feeling! ¡He cao en mi vida! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como tres veces... ¡Hostia, no sé si va desde aquí! ¿Qué te he dicho que había más cosas? Y es que ni de para arriba yo. Bueno, pues nada, para arriba. Es como tres veces más grande que la ciudad, pero es un pueblo. Esto a veces pasa, ¿eh? A veces puede pasar. Oye, espera, espera, que mirando para arriba estaba diciendo cosas. ¡Mani! ¡Mani, ¿qué ves? ¿Por qué no me dejáis algunas herramientas y así os ayudo? ¡Mani, te ignoran! ¡Mani, te están ignorando! ¿Qué sois? ¿Eres abejitas? Son abejas obreras. Hace frío, ¿verdad, Terry? Siempre hace frío cuando no tienes trabajo, Mani. No creo. ¿Quién está sin trabajo? ¿No sois del sindicato? ¿El sindicato? Ja, a ellos nos importamos nosotros, los pequeñejos. Están controlados por la policía y tú lo debes saber, Mani. Tiene una voz más. ¡Que las policías no entiendan con los garritos de potas! Oye, yo llevo un garito honrado. No nos vendemos a nadie. ¿Y qué me dices del dinero que gastas en seguridad? Pagamos toda la semana, como garito honesto que somos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Honesto. Esta ciudad es como un gran mail de ramera. ¡Eh, cuidado, eh! Tiene un gran salón de arrastrándose la espalda una de otras. Hombre, claro, pues honoridad. ¡Ay! ¿Por qué no estás trabajando arriba? A ver, Bonico, venga. No tienes ni idea de cómo son las muelles, pero aquí en los muelles, no sabes, no sé. Si quieres conseguir los trabajos tienes que pagar las cuotas extras del sindicato, no son baratas. ¿Qué? Sí, pero el sindicato está corrupto. Nosotros no pagamos y por eso nos dan los peores trabajos. Vale, ¿y por qué no le pagáis al sindicato? Tenemos nuestro orgullo, Boni, y nuestros algunos son rectos, ¿sabes? Además de no tener dinero ahora que no estamos trabajando. Son dos motivos muy valios. Es como el problema donde la solución empeora más. El problema, el capitalismo, ya tú sabes. El capitalismo todo el rato, es que te juro por Dios, estáis todos presumidos. Sí, guau, ojalá conociera palabras como esa. Voy a hacer la frase del victim blame, venga. Muy bueno, Boni, sumar mal. ¿Has oído? Él cree que deberíamos vender una jerja, será imbécil. Como no estás utilizando tus herramientas, ¿me las prestarías? Las vendimos para la hora de comer a nuestras familias. ¿Y cómo vais a trabajar? Yo te dije que las cosas no andaban a mí por aquí abajo, Boni, ya te lo dije. Si los policías controlan el sindicato y también están liados con las apuestas... Sí, sí, entonces, ¿quién controla realmente las apuestas? Pues sin ánimo de defender, Maximino es el pez gordo de la ciudad, obviamente. Pero dicen que recibe órdenes de uno de los crueles gangsters de Altuétano. ¡Oh! El felinódromo es una gran lavandería, si tú me entiendes. Sí, ya huele a detergente. ¡Oh! ¿Qué? Que estaba involucrado con el señor de Tuétano que se dedicaba a brotar a la gente, así que existe una no insignificante posibilidad de que me convierta en repollo y se acabas de sufrir. Es decir, no es bueno, ¿no? Bueno, puedes imaginártelo. ¡Ay! ¿Me prestáis un cambio de sindicato? Son dos minutos, solo es para hacer una foto con... ¿Eh? ¿Bromeas? ¿Sabes cuánto he tenido que pagarle chouchilla a Charlie para tener el mío? Mira, ya tiene bastante que me has hecho chouchilla, ¿vale? ¿Conocéis a un tal marinero naranja con el candelabro en la biblioteca? Las abejas mironas y los mariners no se tratan. Pero si sois del mismo sindicato. Puede que sea así, pero algunas tradiciones son sagradas, Manny. ¡Ay! Las abejas estáis siendo explotadas, deberíais hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Somos un montón de zánganos desorganizados. ¡Oye! No sabemos nada, nada, acepto aguantar los golpes. Oye, pero que no, que sois una fuerza productiva. Que zánganos ni que zánganos más zánganos, el otro gilipollas. Yo no la veo aquí dando martillazos. Sí, lo que pasa es que no tiene acceso a estudios superiores. Necesitan algún tipo de educación que les enseñe cómo luchar por sus derechos. Pues con un martillo. También. Porque ¿qué estudios superiores? Ni que los estudios superiores te ayudaran a nada. No, superiores no. Estudios superiores son los que tienen. No, ni hostias, ni hostias. Esto es muy fácil, esto es muy fácil. Estás trabajando tú, está cobrando el otro. Pues quitas al otro y ya está. El dinero ahora es tuyo. Para comerse a los ricos no hace falta formación ni superior, ni inferior, ni media. De ningún tipo. ¡Ay! No puedo soportar tanta injusticia. ¡Emigro! Aquí tendríamos que haber terminado el capítulo anterior. Aquí abajo las cosas no son como de violencia armada. Es como si las abejas obreras se quediéramos todo el trabajo. Pero no podemos influir en... En... Es como si la forma que se han producido las cosas debería ser controlada por... Quiero decir, deberíamos... Oh, díganlo. Tanchanos de una abeja atenta, hambrienta y sin trabajo. No, cariño mío. Si has estado súper cerca de básicamente de escribir el capital. Uh-huh. ¡Po-po-po-po! ¡Muy con un avión! ¡Oye! ¡Qué bonito este mar bicolor, ¿no? ¡Ay! ¡Quiero ver el mar de dos colores! ¡Déjame! ¡Po-po-po! ¡Enfala! ¡La, la, la, la! ¡Wiii! ¡La, la! ¡Uy! ¡Susto! ¡La, la, 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 la! Y si me tiras el agua, no puedes. ¡La, la, 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 la! Para que te pesque otra vez el capitán. ¿Puedo entrar? Está cerrado. Necesitas la llave. ¡Ah! Necesito la llave. Muy bien. Pues estupendo. No puedo meter un dedito y abrirlo. Ojalá tuvieras huesos de pájaro para hacer una ganzúa con ellos. Ojalá tuviera huesos de pájaro, porque también te digo, tengo huesos de persona, podría... Bueno, ahora sí que, si no recuerdo mal, ya has visto todas las zonas, has hablado, creo que con todo el mundo con el que puedes hablar. Con Topperry. Ahora empieza a solucionar cosas. Ah, empieza a solucionar cosas, claro. Pues efectivamente, ¿sabes qué? Yo estaba esperando a que me dieras esa información para empezar a solucionar cosas. Vamos a ver, pensemos un poco, a ver. Tengo que conseguir un carnet del sindicato. Sí. Para lo cual necesito conseguir una maleta. Sí. Esa maleta está en la zona VIP. Sí. Para poder entrar en la zona VIP, no sé muy bien qué tengo que hacer, pero una de las cosas es vaciar... En la zona VIP ya has entrado. Es vaciar el... Sí, pero en la parte de la aquí en la maleta. Es vaciar el barril. Sí. Para poder vaciar el barril tengo que espantar al señor francés. Sí. No sé cómo espantar al señor francés. Hay un elemento aquí que te falta. ¿Ah, sí? Sí, porque no lo conoces. Vale, ¿cuál es? O sea, no... Es que no sé. Ese pase VIP... O sea, necesitas que alguien más esté en la zona VIP para crear caos y confusión. Vale. Necesitamos estar dos personas al mismo tiempo en la zona VIP. Sí. El pase... El pase... Una vez te han visto con el pase, te dejan entre el punto. No necesitas llevarlo encima. O sea, le podría dar el pase a otra persona. Sí. ¿Había alguien que quería estar en la zona VIP? No te lo han dicho. Ah, bien. Por eso digo, no puedes saberlo ahora mismo. Vale. Pero si tuvieras que crear caos y confusión en la sala VIP... Llevaría a Glotis. Pues adelante. Pues bien. ¿Te recuerdas cómo llegar al bar? No, no tengo ni idea. No lo encontraré. No pasa nada. Mientras tanto disfrutad del paseo. La, la, la... La, la, la... La, 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 la... Este va a ser el capítulo de Mani Calaver... Uy, te he contado la historia cuando crucé un puente al barril. No en este capítulo. Lo contaste en el anterior. Ah, bueno. Todavía me arrepiento. ¿Del puente o contármelo? No. Del puente. De contártelo o no, porque así quizá te pueda ahorrar... La experiencia de cruzar un puente alemán. O sea, quizá alguna vez te encuentres en Alemania delante de un puente y pienses... ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ve, ve, ve! Esto me ha pasado a mi entonces. Pero, pero... Ya que estás ahí abajo... Ya que... No subas todavía el ascenso. Ya que estás ahí abajo... ¿Recuerdas que tienes que poner la cosa de chupito en la botella de naranja? Sí. ¿Con qué podrías hacer eso? ¿Con un chupito? Ah, no, con el mongicosi de pavo. El mongicosi de pavo. Pues bien, pues vamos a poner muy bien. Voy a seleccionar color. Oye, adiós señora, no me está interesante ni media poca. ¡Mongicosi de pavo! Y no sé si te acuerdas de qué libro tenían los... No, pero coge, coge el mongicosi. Coge el mongicosi de pavo, mani, de verdad te digo. El mongicosi. Muy bien. Pues guárdate el mongicosi. Vale, entonces vamos. Ya me habías preguntado, no sé si te acuerdas de tu madre. ¿De qué libro tenían esta gente? Ah, el libro, eso. ¿Me dejáis este libro? ¡Me hablas, colega! ¿Qué es esto? ¿Puedes hablar con ellos ahora? ¿Qué te pareció el poema? Me gustó. Era bonito y triste, como mi madre. Bueno, vale. No me gusta nada. Era demasiado corta y no me decía nada. Como mi padre. Es muy indiferente. Muy reservada y demasiado centrada en sí misma. Como mi gato, el señor Trotsky. Coño, el Armstrong no sabía que estás ahí. Vale. Entonces tengo que hacer un poema que les guste. Venga. ¡Muy bien! ¿Quién está listo para el rock and roll? A lo mejor luego, ¿vale? ¿Hay alguien aquí que sepa dónde encontrar herramientas? La única estúpida que hay aquí eres tú. Sí, una herramienta del gobierno, no haya la inglesa del hombre. ¿Puede ayudarme alguien a meterme en el sindicato marítimo? Oye, estamos aquí para organizar a clase obrera. Ni hablar de sabotaje. Habéis sido un gran público. Buenas noches, Robacaba. ¿Ahora? No, 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 me voy, me voy. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Que no, que me voy, 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 que me voy! ¡Me voy, que me he ido, que no, que me he ido! ¡Muchísimas gracias! Que no, que me he ido, me he ido, adiós. Te sisié hasta el que le gusta el poema. A ver. A ver ahora. Pero no lo ves. Cuando el gobierno se desvanezca, también le harán nuestros problemas. Tonterías. Siempre necesitaremos algún tipo de fuerza armada para luchar contra la vuelta del capitalismo. ¿Pero qué estáis haciendo la izquierda mal? Ese tipo de pensamiento fascista está tan muerta como tú. Cuando nos deshagamos de todas las armas, la gente empezará a vigilarse sola. Y la opinión pública evitará que se cometan crímenes. ¿No habéis visto una sociedad en vuestra capitalidad? ¡Hola, pijillos! ¡Ey, mira quién entra en escena! Es Manny Calavera, el nuevo a más de los nuevos ricos. ¡Qué ratas, Mocking! Estamos hablando de cosas que tú no entenderías, como la verdad y la belleza. Sí, bueno, Tim Rocket, relajándome. Solo si hiciera hasta Miaud, no me jodas. A ver. Oye, Manny, sin ánimo de ofender, pero ya tenemos tiempo para los tipos de clase dirigente como tú. Mira, el ánimo no sé, pero me has ofendido, ¿eh? ¿Qué os hace pensar que soy de la clase dirigente? ¡Hueles a bacon y a presión, tío! ¿Qué? Hay choque en inglés. ¿Me podéis dar el puto libro? Ni hablar, colega. Ay, jesucito del barrancocón, pero... Lo siento, Manny, no hay sitio para los burgueses en nuestra revolución. Sí, tío, no hay sitio para el pez gordo de la zona alta. ¿Quién no mandó invitaciones a los obreros? ¿Tenéis una pinta de obreros vosotros también que flipas? Vale. ¿Y qué, señor compras, señor ventas, señor quiero peces, pero no me mejo el culo? Vale, aquí teníais que hacer algo antes. ¿Estáis bien, chico? Pero no me acuerdo qué era. Creo que era algo relacionado con tu casino, pero no me acuerdo. Bueno, ya tienes lo de Chupito y... Voy a intentar ir a mi casino. A ver si consigo meter a Glotis en la zona vil. Esa entrada de ascensor es dura. Yo me acuerdo de estar también dando vueltas y intentando entrar. Esto es muy difícil, esto es muy complicado. Yo no... Venga, vamos allá. Glotis, Glotis, tengo una cosa que te va a hacer feliz. Glotis es mi fiel amigo. Glotis da un montón de miedo. Glotis. Glotis, 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 Glotis. Dime. Dime, Manny. A ver, Glotis. Mira, tengo este cartoncito. Creo que tiene el tamaño aproximado de uno de tus dientes. Creo que si respiras fuerte te lo tragas. Por favor, ten cuidado con este cartoncito. El cartoncito, cógelo. ¿No te parece lo increíble, lo presumidos que son? No creo que su sitio sea más VIP que el nuestro, ¿y tú? No lo sé, intento no acercarme a ese sitio. ¿De verdad? ¿Por qué? Por mi, mi, mi problema. Glotis, 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 Glotis. Compadre. Compadre. ¿Voy a tocar el piano? ¿Qué? ¡Pero que está vibing! ¡Déjala! ¡Basta! ¡Oh, sí! Me encanta que has empezado con el... ¿Qué? ¿Cómo? Yo solo quiero tocar el piano, ser feliz. Es que me acabo en la mar. Es que no puedo hacer nada en esta vida. Es que... Este no me doy. Algún día seré un repollo y no tendré ni que preocuparme de tocar el piano. Voy a correr como un cerdito en dirección al ascensor y desde el ascensor voy a ir a... No tengo muy claro dónde y luego voy a ir a otro sitio y luego a la zona VIP. ¿Quieres ir directo a la zona VIP o quieres hacer antes lo del marinero? ¿Cómo se llega al marinero? A la derecha. Vale. Pues al marinero. Aquí. Recto como va él, o sea, hacia la cámara. En la rotonda, segunda salida a la derecha. Aquí a la derecha. A la derecha. A la derecha. A ver cómo se consigue el libro. Pico. Y no me duele, perfectamente. Todo bien, todo bien, todo siempre, todo bien. Vamos a ver, venga, voy a meterme otra vez en la lava. Chonk. Sí, pero lo parece bastante, digo, creo que quiere ser óxido o algo por el estilo, pero parece bastante. Dos piecitos en la lava, dos piecitos en la lava y ahora, ¡hup! A la lava, como el anillo único. Vamos a ver. Bueno, a ver. Abrir esto. Abrir esto. Y ahora venirme para acá. Sacar mi puñeta. Esta puñeta, esta puñeta, esta puñeta, esta. ¿Por qué no he podido hacer la cosa más rara? No me ha dejado. ¿Por qué? Pues que he intentado ir a poner la cosa en la botella y no me ha dejado Ah, ya has hecho lo de... Sí, he venido aquí, me he abierto esto Sí, y cuando vas para allá... Y cuando he ido para allá... Espérate a que se gire... Sí, ya he visto que estabas aquí, no pasa nada Y he cogido esto y he dicho, pues ahora... Igual es que tengo que encontrar el pixel exacto Ahora Ahora, pues sí, tenía que encontrar el pixel exacto Vale, pues no ¡Eh, puñetas! Mira, lo rompiste Ahora no se cerrará No recuerdo haber roto nada, pero bueno Bueno Vale, pues eh... Eh, todavía se mantiene ¿Qué eres? ¡La muerte! Despierta, ya no trabajo he ido Idiota Yo no trabajo he bebido Sí ¿Qué clase de bebido? No soportas la bebida, ¿verdad? Piensa que no me estás pagando, estás loco ¡Vale! 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 ¡Toto! A ver, me parece un poco jarto Marinero, Anselmo, naranja, alferez, tercera clase No parece que vayas a presentarte por la mañana a trabajar No parece que vayas a presentarte por la mañana a trabajar Ah, pero entonces no es un doble Ah, sí que no puede cambiar sus rayas Eh... Vale, entonces... Voy y se lo llevo al señor de las plantas Sí, por ejemplo ¿Entonces no todo el mundo tiene el doce? ¿Por qué? O sea, si solo los marineros tienen esto Porque está el otro buscando... Por si son marineros, supongo Supongo Los encontrarían en el mar, yo no sé Supongo, no sé ¿Cómo se llega al señor de las flores? Izquierda ¿Tienes que ir al ascenso? Vale Vale, pues qué susto Vale, a ver cómo... Me he atascado Vale, ya está Creo que... Bueno, no, quería que era... No, no estaba farola No sé qué era No sé yo tampoco quiera, pero bueno Mira cómo andas sin mover los piecitos Ay, qué manco, vale Vale, a ver... Let's see Macarena Eh... Por las escaleras ¿Esta de para arriba? No, hacia la pantalla Ah, vale Ah, sí ¿Por aquí abajo? Sí Vale ¿Ahora qué hago? ¿Pongo un doblón por aquí entre las cosas? Sí, cuando no estoy mirando ¿Estás seguro de que lo has buscado bien? Mira, estos viejos ojos están cansados ¿Qué ojos? Lo hago lo mejor posible Pero el dominguero jubilado medio tiene un equipo más sofisticado que el mío Si solo tuviera algo como lo que pudiera detectar metal Pero sé dónde lo he tirado No puedo señalar con el dedito En plan Oye, mira, está ahí En plan disimular ¿Para qué? No quiere No tienes que dárselo a él Ay... ¿Ayudaría un detector de metales a la causa? ¡Ey! Como en el centro de la ciudad ¿Quién sabe lo que encontrará esto? Un anillo grabado Una villa con el nombre de alguien ¿Quién llevaría una villa de cinturón con sus...? Oh Lleva sus ciencias grabadas con el cinturón como si lo viera Ah... Hmm... Ese señor que acaba de recibir una llamada Según el marinero estaba borracho ¿Pero, pero qué? Ah, perdón Parece como si hubiese cogido a uno de tus chicos del depósito Un marinero llamado... Naranja ¿Qué? ¿Cómo? ¿Protado? Pero... Esta ciudad es un infierno Con mayúscula Un marinero no puede tomarse un par de días libres sin vigilar su espalda Sí, sí, bajaré por la mañana Durante todo el día, Manny, me engaude la tristeza Oye, ¿lo de la poesía lo has pensado? Un cuento en la evidencia reconstruyó historias Es gente bastante desagradable, pero de verdad que creo que les gusta Pero ninguna de mis historias acaba bien Todas acaban aquí Y si no, te puedo contratar para que me dejas en el casino Y a lo maravilloso de cada historia es la misma Las flores son muy bonitas Puede que tarden años, que tarden horas Pero tarde o temprano seremos a bueno Mis palabras más hermosas jamás se han hecho Tienes que volver a cruzar el puente alemán Batman Batman Veo que ahora corro más despacio Sí, porque estás corriendo, ¿no? Estás pulsando el botón de la puerta Sí, 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 si paro de correr es esto Que es peor Que soy yo por el puente alemán Me tocaba bastante la moral, es como... ¿Qué haces? Pues se iba todo el rato en la misma dirección, no he cambiado Ah, vale Eso es lo que hago ¿Eh? ¿Cómo lo ves? No No No, por ahí estaba la señora Y no creemos ya la chica Ya queremos... Que la Fanavit se iba por aquí Sí Vale Gatito, 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 gatito ¡Lo tienes! Voy a subir a ver qué pasa Arriba, estúpido gato Glotis Quiero que no hay... Vamos a hacerlo No tenía ni idea de que te gustara tanto apostar, Glotis Literalmente trabajas en un casino Pues los nádicos me hicieron por meter que no la harina capaz Pero ya se puede entrar el salón del atlete ¡Trabajas en un casino, Glotis! Arriba, estúpida gato Ay, señor Vamos, vamos, vamos Voy a sugerir que bajes ahí y le enseñe los dientes al gato, Glotis Estás consiguiendo Esa cara, esa cara le puedes enseñar al gato ¡Esta casi! Para que corra Vamos, yo dudo que haya gato en el mundo que no vaya a correr si le enseñas esa cara Esto explica por qué esta sala es tan grande porque necesitas dar cabida a Glotis Sí A ver, volviendo pronto a casa ¡Terminando! ¡Déjame a paz! Ya, 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 ya Vale, de alguna forma Tienes que... bueno, sí, eso ¡Te dije que te marcharas hasta aquí! No tendría que haber entrado aquí si el servicio fuera más rápido Tienes que conseguir que el camarero entre en el armario, pero no me acuerdo como ¡Te dije que te marcharas de aquí! ¿Quieres que vuelva a esta parte? Sí, por favor, me da vuelta luego Es que no me acuerdo como era para... Tienes que meter a este tío en el armario seguro Métete tú en el armario Métete tú en el armario Sí, por favor No necesito comida de gatos Terminar el desagüe? No, no creo, ¿no? No necesito comida de gatos Ah No necesito comida de gatos ¿Cómo conseguías? ¿Qué? No necesito comida de gatos Mira, acaba de mirar la lámpara, creo No necesito comida de gatos No necesito comida de gatos No necesito comida de gatos Bueno, voy a hablar... voy a hablar con el abogado Que la abogada está ahí, sí Un momento, un momento, estoy intentando hacer... A ver... Tengo esto Tengo esto Tengo esto Pero que no está lleno, que lleva vacío Tiene que estar vacío del todo Ay, de verdad, eh Vale, da igual, no importa No es importante Ah Ese monstruo de arriba está volviéndome loco Oh, pero... Los clientes no pueden entrar en la cocina Debo pedirle que se vaya En un minuto, Legua Raúl Ah, esto teníamos que hacer Baja, rápido Vale Bueno, esto es todo lo bajo... Un largo de lo que baja Manny, eh Se nota que tiene prísica Vale El traba la puerta Con... Voy a traer la puerta con mis nunchakus ¡Sí! Mis nunchakus son súper útiles ¡No! ¡Los nunchakus! Esos nunchakus Poner nunchakus trabando puerta, bien No, que no me quiero ir ¡Manny! ¡Manny! ¡Vuelve aquí! ¡Auay! ¡Fuera! ¡No! Podría abrir la puerta, por favor Yo... Creo que me he cerrado a mí mismo en esta pequeña habitación Manny, que está el señor sufriendo Soy claustrofóbico, así que sé... Sí, alguien... He perdido el acento que nunca he tenido ¡Sí, buple! ¡Sí, buple! ¡Sí, buple! Manny, que... es que de verdad ¡Sácame de que me voy a matar! ¡Zut2! ¡Zut2! ¿Zut2? ¿Zut3 es fantés? ¡Zut2 es una forma de decir mierda en fantés! Oye... ¡¿Qué쪽 tengo?! ¿Dónde está ese camarero? Ya estoy hablando ¡¡¡Camarero! Ah. ¡Zatelo, rip! Mhmm. Ahora está vacío De fruta Vale Joder, manita A ver Vamos a ver Sacar la cosa De abrir las latas Abrir la lata No sé con qué propósito Pero está claro que estoy dispuesta a joderle la vida a quien sea Con tal de hacer Mis oscuras maquinaciones Con lo cual, a ver ¿No está abierto o no está abierto? Pues alguien está durmiendo Durante el trabajo Oye, pero en mi nunchakus A mí me ha quedado la pausa de que está ocurriendo ¿Pero qué hizo? Eh, está vacío Creo que ya has bebido de aquí Rubén, ¿dónde estás? Buah, un día Echándose una resista, ¿verdad? Le acaba de pegar un mordisco Pues el barril está vacío Así que rápido, tío ¿Le ha quedado un mordisco al dolchaku? Nah Sí, monsi, monsi A sus órdenes ¡Aitor! ¡Más vino! Voy a despedirle por ignorar mis súplicas Entonces creo que podré irme Jamás podría volver a mirar en esa despensa Ningún hombre debería ser cerrado nunca en un lugar tan oscuro y pequeño Ah, que este señor existía Es verdad Buu, es verdad Me acordaba yo del muchísimo Todo el rato este he estado pensando Buah, el señor verde que estará haciendo ¿Recuerdas? Cuando te dije No ¿De qué? No Ah Ah, pues mejor Porque entonces no te mentí Vale ¿Qué? He llegado a comer y habías visto Que... ¿Te acuerdas cuando tuviste que conducir al coche? Ajá Y que te dije que iba a ser la única escena en que ibas a tener que conducir un coche Ajá Pues no me había olvidado de esto Ajá 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 Juntó a nací Bueno ¿Te hago que coger un barril? No ¿Ves que la puerta tiene como dos brindijas? Ajá No, 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 no No, no No, no me saca nunca el carnet Entre otras cosas Pero no me gusta con ese ¿Sabes? Es el tema No me saca Pero no me gusta nada, eh O sea Ni me hace feliz Ni me satisface Ni me hostias No, bueno Sí Lo que... Ajá Gíralo Sí, sí, no Pues he estado haciendo eso un rato Porque esta es la máxima velocidad Velocidad extrema Hot wheels Lo que te sientes Me distraigo Vale ¿A baja? ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Por qué no? Estos son todos mis botones Ah, vale Bueno, ya está Vale Pulsar botón Pulsar botón Subir a coche Subir a coche Subir a coche Subir a coche Estaba pulsando el botón Tarde Tarde Has visto la abertura No Has visto que había un bloque negro en la pared No No Más o menos Es que no te deja Espera Vale, a ver, entonces ahora tengo que pulsar el botón Sí Y correr al coche Y intentar poner las barras por debajo de las aberturas Que no están en el centro, yo siempre recuerdo que están en el centro Pero nunca lo están No, no, ahora No está bien No Es que tienes que estar justo en la abertura Ah, en la abertura O sea, no una piecita en cada lado Justo aquí No, yo también recuerdo siempre que es el centro y siempre lo entiendo mal Vale, vale, vale Otra vez Y todas las veces quedan falta, eh Sí La puerta está mal, no puedo cerrar Manny, corre un poco, joder No te deja No Me acabo de bajar Tienes que bajar el toro Sí, pero no me acuerdo como Ah, coño, la palanca que hay al lado ¿Cómo se corría? Con este botón de aquí ¿Esto? No, este ¿Esto? Pues, ¿eh? Controla ¿Y se sube? Ahora está bajo el toro ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Oye, imagínate jugar este juego sin guía ¡Qué experiencia más gratificante! La mía Maravilloso Estuve tiempo en este ascensor Intentando entender qué coño pasaba Y me pasó lo mismo Es que ahora ya estás Ahora estás re ¡Ah, fuck! Subiendo Por eso recordaba yo que era subiendo Ah, entiendo, entiendo No, pues todo bien, todo bien Todo bien Esto no está resultando ni siquiera vagamente enervante Es más Me siento plenamente estimulada Y llevada a lo más supremo de mis capacidades Estoy pensando ¡Qué excelente experiencia! ¡Multidimensional y multimédica! ¡Buah! ¡Qué maravilla! Creo que no está entrando De la técnica Bien, 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 bien Ya está, ya está Al de ahí El toro Es que Tendría que empezar abajo Lo de que no empieza abajo del toro Es muy confuso No puedo meterme por esa grieta Es que subiré el toro No tienes más que problemas Tú problemas Tú son problemas No das soluciones Tú problemas Considerando que el toro Solo tiene dos posiciones Arriba y abajo Que empezar a mitad Me parece una jodienda Voy a reservar el comentario Porque me cierran el Twitter ¿El Twitter? Sí ¿Suelvo una cosa en YouTube? A ver, la puta maleta Trae para acá Dios mío Está llena de notas de post-its Con esto me puedo montar Mi propia habitación de los post-its Esto es una referencia Al juego del control Por si queréis ver el... Creo que esta maleta Pertenece a alguien más importante Que Chuchila, Chochouli No me voy Hoy para siempre Además, no me lo puedo guardar En el inventario Manny, guárdatelo En el inventario con los nunchakus ¿No? Vale, pues no Va De acuerdo, Manny Dame la caja Chuchila, pensabais Teníamos un trato Sí Creo que me llevaré algún músculo Por si acaso ¿Qué pasa? Chochila Que no puedo contratar a idiotas Como tú Para un trabajo como este Soy todo el idiota que necesito Ahora suéltalo Tú lo has dicho, jefe ¿Me conseguiste una tarjeta? Aquí Bienvenido al sindicato Reuniones el primer martes de cada mes No olvidéis pagar vuestras cuotas Muy bien, hasta luego Señor que se va dignamente No olvido pagar mis cuotas Bueno, no sé Dan te ha dicho que un Lannister Si pagas Debo veras alguna puñeta Ya tienes el carnet del sindicato ¡Bien! Ahora me puedo dedicar A quedarme en Rubacaba Y unionizar a estos pequeños Espidifénicos Pero lo que voy a hacer Va a ser ir al bar De leer la poesía Les voy a enseñar mi carnet del sindicato Espera ¿Por dónde se iba a hacer de leer la poesía? ¿Por aquí? Sí Les voy a enseñar mi carnet del sindicato Por favor Quiero enseñar mi carnet del sindicato Eso Y entonces les voy a pedir Que me den el libro Con mi carnet del sindicato Podemos ir a un carnet de la biblioteca Pero del sindicato ¿Y es como estás empezando a recordar Por dónde se van los sitios? ¿Qué dices, loco? Yo voy tirando pa'lante Y a veces coincido Y a veces no Hola, tengo un carnet del sindicato Mira, lo voy a enseñar Este es mi carnet Saco la botella Carnet del sindicato De su puta madre en mi barra A ver, tú Con este carnet ¿Me das el libro? No, porque tienes el libro ¿El libro? Pues no Ay, que en la sala hoy Tenías que hablar con el abogado El que tengo Venga ¿Puedo coger el libro? ¿Puedes seguir hablando con esta gente? Sí, claro Hombre, hasta el infinito Yo más O sea, por supuesto A ver Yo no hay cosa que me dé más Toma un trago de tu privilegio Tus grandes eructos de derecho ¡Vomitaría! Pero tengo el estómago Porque no le sigue el juego El jefe Eh Creo que El traductor tiene sus ratitos Sí Seguir hablando con ellos A ver ¡Buenas! Oigo al conductor de la camineta El dueño de una fábrica de pasta Es como el gato que se acicala Pero que se olvida de su hermano gabundo Ok ¡Hola! Otra visita Del fantasma del capitalismo Haciendo sonar las cadenas Que le atan con el todopoderoso dólar Está bien firado, ¿eh? Pues igual no es esto No me acuerdo qué gato Pues estáis bien Si inculcas el modelo del jefe Amani Te digo que te dará la espalda No entiendo nada de lo que está diciendo Y... Vale, súmate Bueno, pues ahí termino yo A veces la gente tiene demasiado tiempo libre Entonces en su exceso de tiempo libre Se dedica a Primeramente teorizar muy fuertecito Segundamente leer Un montón sobre un tema Y terceramente creer Que con haber leído un montón sobre un tema Y haber teorizado sobre ese tema Ya sabes más sobre ese tema Que el resto de gente Y pues claro tienes derecho a pontificar sobre ese Entonces Esto pues no pasa nada Quiero decir, no es grave Es una cosa que sucede a veces Pero normalmente Tiende a pasar Sobre todo en la gente Que ha profundizado muy poco en un tema Porque no ha profundizado lo suficiente Para darse cuenta que El tema es mucho más grande De lo que ellos pensaban en un principio Realmente deberían haberse centrado En aprender los puntos básicos Desde el principio En lugar de lanzarse A hacer un suéter así de base Y realmente tejer en general Es un concepto mucho más complicado Y mucho más abstracto De lo que le explicaron su madre y su abuela Con 14 años Esto es mejor mirando a la cámara Para que sea hablando con los espectadores Mira, te falta radio Ya digo porque es También que se sientan involucrados Mira, si no os sentís involucrados Me decís Me decís Oye, no me siento involucrado Espero que el micro lo haya captado Porque se me lo ha hecho súper bajito Oye, ¿por dónde me voy? ¿Qué tengo que hacer? Ah, la sonda VIP Hablar con el abogado Sí Y creo que lo podremos dejar ahí Y lo podremos dejar ahí ¡Esto se acaba! Maní, ¿con dónde estaba el abogado? Ah, por acá Voy a ir para allá También podremos ir por otro lado Que no sé Que me da igual Que a mí la geometría nouclidiana me preocupa La gata con tetas gigantes ¡A la caña gatito! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás disfrutando el glotis agullando? A ver, de verdad que necesito un abogado Pues mi tarjeta de baile está llena ¿Qué vas a hacer? Dame la Itachi un nombre La última parte Podría hablarle a Max De que has decidido liarte Con la única señora con la que te ha liado Esa afirmación podría enfadar mucho A un hombre como Max Not my problem, Mr. Daltonismo En especial Si el mensajero no tuviera pruebas Max y yo somos amigos Él me creerá La gente cree lo que ellos quieren creer Calavera Que los han pillado en foto Y yo quiero creer que tú eres inteligente Que no vas propagando por esos rumores En foto, literalmente Tengo que hablar con Max un momento Cuando vuelva, espero que te hayas ido Porque estoy harto de él Bueno, pues ya somos dos Yo también estoy harto de verme A ver que me voy a ver en el espejo Y pienso ¿Qué te referías a eso? ¡Muy bien! Bueno, pues ya tiene ¿Vos apicillera, no? ¿O qué? Tío, esto me traerá problemas Sí, fumar en general Hay algo dentro de hacer ruido Debe estar en un compartimento secreto Pero no veo ninguna cerradura ¡Uuuh! Una caja mágica de esas Vale ¿Cómo podríamos abrirla? ¿Cómo podríamos hacer que alguien nos ayude a abrirla? ¿Pensarías que sí? Y a mí personalmente me parece buena idea Vamos a buscar a cualquier trinado Venga ¿Con agua de mi hermano? Y siento volando No me parece buena idea entrar por la fuerza en la oficina de Max Mientras está con Nick Espera, que eso es un... ¿Cierra eso? Ah, no No, que sí El problema es que está con Nick Sí No que traigo armas Cierto, cierto O sea, no me acordaba que eso era la oficina de... Pues maravilloso y además fantástico A ver, ¿dónde está la geometría de este sitio? No me acuerdo ¿Tú puedes? Oye, lo dejamos aquí Intentando huir de la sala Voy a guardarlo en un chacos Es que igual ese era el problema ¿Puedes? Igual no Igual no puedes salir nunca más Estás... Ah, ahí está ¿Estás ahora con Glutis? Venga ¡Venga! Esto todo lo he hecho sin en ningún momento cambiar la interpretación Te juro por Dios, ¿eh? O sea, no he cambiado para nada Bueno, vamos a ponernos aquí con nuestro compañero Que es todo súper tranquilizador Y vamos a despedir el capítulo Y efectivamente, y sí Nos vemos en el siguiente Un besito ¡Arriba, súper gata! Nos vemos ¡Cora!